Algo fundamental que hemos aprendido es que hay que tomar la escuela como la unidad de cambio. Los cambios a veces son muy grandes fuera del aula, son más de carácter administrativo, políticos, pero hay que entrar al aula, hay que innovar dentro del aula. Yo creo que hay que tomar la escuela como la unidad de cambio. El cambio no se hace arriba en las oficinas del ministerio, se hace en las escuelas. Yo creo que ir directamente a las escuelas y comenzar de abajo para arriba. Yo creo que eso es fundamental. Y cuando uno ve resultados, las mismas escuelas entre ellos mismos, de maestro a maestro, nosotros tenemos el concepto del microcentro, es precisamente porque los docentes aprenden más de otros. Y van a ver otra escuela parecida a la de ellos y aprenden mucho más del otro docente. Entonces la innovación en el aula es fundamental. No se hace la innovación a nivel de las oficinas burocráticas, el cambio se hace en las escuelas. Decretar el cambio no se puede decretar, se hace de abajo para arriba.